¿Cuánto pesa Kiko Rivera? El hijo de Isabel Pantoja presume de figura. Sin duda ponerse una banda gástrica ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado Kiko Rivera. Así lo ha admitido el DJ, que cada vez está más orgulloso de su cambio físico. Esta decisión no fue solamente estética, aunque lo cierto es que la parte física es la que más se nota a simple vista. Kiko ha cambiado incluso su forma de vestir. Ahora presume de cuerpo, se pone camisas ajustadas e incluso posa a pecho descubierto, algo que nunca antes había hecho. Está feliz con el físico que está consiguiendo y no es para menos, ya que, aunque la banda gástrica ayuda, el camino no es fácil. Ha tenido que cambiar radicalmente su dieta y sus hábitos de vida. Ahora es un hombre mucho más activo. Bajando de peso y superando metas. Kiko tomó la decisión de someterse a esta intervención tras ver los buenos resultados que consiguió su prima Anabel. El hijo de Isabel Pantoja estaba preocupado por los problemas de salud derivados de su peso y, tras ser incapaz de seguir una dieta, decidió darle una oportunidad a esta opción. A la vista de los resultados, fue una buena decisión ya que ahora ha ordenado su vida en todos los sentidos. Tanto es así que ha conseguido bajar de los 80 kilos, tal y como él mismo ha compartido con todos sus seguidores en las redes sociales. En ellas ha mostrado con orgullo este gran triunfo, ahora solo pesa 79,7 kilos. Todo preparado para el bautizo de Carlota. El nacimiento de su segunda hija junto a Irene Rosales también le ayudó a tomar cartas en el asunto. Kiko quería poder correr detrás de sus tres hijos, jugar con ellos y Bels crecer y su peso comenzaba a ser un problema. Ahora ya puede hacer todo eso y mucho más. Por ello encara con más ilusión que nunca el bautizo de su hija pequeña, que será el 21 de abril en Castilleja de la Cuesta. Al bautizo de su hija mayor, Ana no acudieron sus hermanos Cayetano y Francisco. Ambos tenían trabajo ese día. De momento se sabe que Cayetano no podrá acudir tampoco al de Carlota. Irá Francisco en representación de ambos.